Buenas, Presidenta. Buenas, señorías. ¿Saben ustedes por qué el Pacto Constitucional de 78 llegó hasta el siglo XXI sin apenas contestación y contando con un consenso mayoritario? ¿Fue porque Adolfo Suárez era un estadista ejemplar? ¿Fue porque Santiago Carrillo era muy generoso? ¿O porque los políticos de antes estaban hechos de otra pasta y sabían llegar a amplios acuerdos? Yo creo que precisamente no fue por eso. El amplio consenso social surgido de las luchas de la transición tenía que ver con garantías, o por lo menos con la expectativa de ellas, para gran parte de nuestra población. Garantías, por ejemplo, de que ibas a poder conseguir un trabajo más o menos estable. Garantías de que cuando te jubilaras ibas a tener una pensión digna. Garantías de que ibas a poder acceder a una vivienda, una vivienda para ti y para tu familia. Incluso, si la cosa iba bien ese año, tenías la posibilidad de irte de vacaciones. Por supuesto, nadie dudaba tampoco de que ibas a poder ser atendido en uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. Y con la educación pasaba igual, pasaba lo mismo. Sabías que si trabajabas duro y tu hija o tu hijo se esforzaban, había muchas posibilidades de que terminaran los estudios y accedieran a un buen empleo, a un futuro mejor. Y más que bien, esto funcionó durante décadas. Pero llegaron la especulación inmobiliaria, el estallido de la burbuja, los recortes y las políticas de austeridad. Y ese consenso saltó por los aires. Sobre todo, todo lo que tenía que ver con esto último. El ascensor social, ese famoso ascensor social que tan claro tenían nuestras madres y nuestros padres y nuestras abuelas y nuestros abuelos, esa expectativa de vivir mejor, desapareció un plumazo. Se fumó. Cada generación que viene ahora vive peor que la anterior. No hay seguridad de nada. No hay garantía de nada. Cientos de miles de personas, cientos de miles de personas se mataron a estudiar, imaginando el futuro que les habían prometido. Y ahora, ¿qué tienen? Un trabajo de becario y en algunos casos, si tienen suerte, hasta cobran y todo. ¿Se acuerdan de aquel grito famoso del 15M, no es una crisis, es una estafa? Pues eso, básicamente. ¿Cómo de mal, cómo de mal tiene que estar el mercado de trabajo en nuestro país para que cada vez que me suba a esta tribuna venga a hablar de gente que trabaja gratis? Llámenme loco, pero a mí esto de trabajar gratis, sin cotizar, sin remunerar, sin controlar, me parece un disparate en cualquier lugar del mundo, pero más aún en la cuarta economía más potente de la zona euro. Y esto no me lo estoy inventando. El último estudio de la Comisión Europea al respecto indica que el 61% de los y las estudiantes en prácticas en España no reciben compensación económica por las mismas, el 61%. Con esta proposición de ley pretendemos regular la situación y dignificar las condiciones de cientos de miles de personas que están destinadas a ser piezas claves en el futuro de nuestro país. Planteamos cosas como que tengan un contrato de trabajo, que coticen a la seguridad social por las horas realizadas, que las prácticas tengan relación con los estudios cursados, imagínense qué locura, y que reciban un salario como mínimo proporcional al SMI. También nos parece un poco de sentido común que esté limitado el número de estudiantes en prácticas en función del tamaño de la plantilla de la empresa. Yo creo que tiene su lógica. O que una empresa que acaba de presentar un ERE no pueda utilizar becarios en los meses siguientes para sustituir a trabajadores despedidos. No sé, como ya dije arriba, llámenme loco. Pero es que a mí no se me ocurre un motivo sensato por el que alguien pueda votar en contra de esto. A no ser claro que disfruten viendo como el presente y el futuro de nuestro país se despide en los aeropuertos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!